¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Seguimos con la guía del Astros Playroom de PlayStation 5 y vamos, seguimos de camino al platino de este juego y el primero de la nueva generación de consolas de Sony. Y bueno, avanzamos al siguiente nivel de aguas refrescantes que se llama Spa en las Tibotes. Bueno, aquí como veis ya he recogido alguna pieza de puzzle y un artefacto, no me di cuenta y los cogí. Pero bueno, os mostraré igualmente dónde están. Así que vamos desde el viaje rápido. Y bueno, aquí encontraremos un nuevo disfraz al tirar de los cables. Que se trata de una especie de artefacto con el que Astro puede rebotar. Y bueno, como veis se mueve de derecha a izquierda, ya os lo pone ahí la parte superior izquierda de la pantalla. Con el movimiento del mando nos movemos de derecha a izquierda, como ya he dicho. Y para avanzar presionando R2-L2 podemos saltar. Y el primer artefacto justo donde aparecéis, la primera pieza de puzzle, la encontráis tras el cristal. Seguimos avanzando. Venga ahí. Bueno, la siguiente pieza de puzzle, la encontraréis justo llegados a este punto, ahí a la izquierda. Lo que tendréis que hacer simplemente es dejar presionados R2-L2 para que el salto sea más grande. La siguiente pieza de puzzle, llegados a este punto, si saltáis hacia la derecha, tras el cristal y junto con algunas monedas. Ahí la tenéis. La última pieza de puzzle, no tiene pérdida porque la encontráis siguiendo el camino. Bueno, llegados a este punto y antes de seguir por el camino principal, se vais hacia la parte izquierda. Aquí encontraréis esta caja y si os metéis dentro, en cuanto intentéis salir presionando R2-L2, aparecerá el primer artefacto, que se trata del tirador de precisión de Playstation Move. Bueno, justo cuando lleguéis a las plataformas, se van moviendo de un lado a otro. Si vais hacia la parte derecha, aquí encontraréis el segundo artefacto. Bueno, a mí no me salta porque yo lo había recogido, pero se trata del adaptador de disparo de PS Move. Y ahora ya simplemente nos queda llegar a la zona final. Bueno, aquí Astro, en cuanto Astro deje el disfraz, es cuando accedéis al tercer nivel, que se llama Tempanos Helados. Y bueno, siento que no habéis visto cogerlos de primeras, todos los artefactos y las piezas de puzzle, pero bueno, ya fue un error mío. Pero bueno, habéis visto dónde se cogen y la ubicación exacta. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, si así le dejáis un like. Si tenéis alguna duda, comentario o sugerencia, me lo dejáis en la caja de los comentarios. Compartid con vuestros amigos para que llegue más gente y suscribíos para más. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós. Adiós.